So, these two are two different past tense conjugations of the verb ser. So, and this one, eran, would be this one here, pretérito imperfecto, ¿ok? Bien, ahora que ya hemos traducido cada palabra por separado, now that we have translated each word separately, vamos a ver el conjunto de todo el trabalenguas. Let's see the meaning of the whole tongue twister, ¿ok? Bien, when you tell stories, count how many stories you tell. Because if you don't count how many stories you tell, then, the then is implied, ¿ok? You will never know how many stories they were. Then, in Spanish, la palabra para then es entonces. Entonces means then. So, if we add entonces here, entonces nunca sabrás, it would mean the same thing, but we do not need to add entonces. Same as in English, ¿ok? Bien, ahora que ya entendemos el trabalenguas, ahora que ya entendemos cada palabra y el sentido del trabalenguas, vamos a leer en voz alta y despacio. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas, nunca sabrás cuantos cuentos eran. Bien, aquí lo hemos leído en voz, perdón, lo hemos leído despacio, ¿sí? Al leerlo despacio no nos trancamos, pero podemos leerlo un poco más rápido. Aquí lo importante es distinguir, ¿sí? Cuando cuenta se refiere al sentido de contar un cuento y cuando cuenta se refiere al sentido de contar numéricamente. So, what I just said, that here we have to recognize through the hearing in normal speed, right, instantaneously, when cuenta, eh, refers to, to count or to tell, ¿sí? So, that's why we need to, eh, practice this a lot, eh, repeat it several times, and, eh, so, through hearing, eh, we, we'll be able to recognize, actually, the meaning of these words, ¿ok? Mainly, these words that are so similar, or even the same, but, eh, depending on the context, it can have a different meaning. Bien, vamos a leerlo de vuelta, pero ahora lo leeremos en velocidad normal. Let's read it again, but this time in real speed. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. I got jammed here, ¿ok? Let me start again. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos eran, ¿ok? Right, so, remember when you practice repeating this tongue twister, recuerden que cuando practiquen repitiendo este trabalenguas, deben tener en cuenta y deben pensar en el significado de cada palabra que están pronunciando. You have to think of the meaning of each one of those words that you're repeating or reading, ¿ok? Porque es la coordinación entre el conocimiento de la palabra que estamos repitiendo y la pronunciación lo que nos va a ir dando la agilidad mental para poder hablar y encontrar las palabras cuando las necesitemos. It is the combination or coordination of knowing the meaning of each word that we're reading or pronouncing that will give us the agility to be able to use each one of these words whenever we need to use them, ¿ok? Bien, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por acompañarme. Y si tienen preguntas, recuerden que me las pueden mandar a través del blog o a través de YouTube y con gusto las contestaré. Nos vemos en la clase que viene. Chao.